8 jugadores que no sabías que estuvieron en estos equipos. Gambeteros, las figuras de los futbolistas están tan asociadas con sus camisetas que a veces cuando cambian de equipo nos cuesta acostumbrarnos a verlos con otro uniforme. Y es que ya tenemos tan plasmada su imagen con un club que el cambio sí cuesta. Aunque claro, también pasa al revés. A veces la carrera de un futbolista está tan asociada a un equipo que olvidamos que también estuvo en otro club por completo. Estos jugadores han dejado su huella en el deporte, pero al parecer no en estos equipos que mencionaremos a continuación, porque muy pocos son recordados en estos clubes. Así que comenzamos esta lista. Y no olvides dejarnos en tus comentarios a otros jugadores que estuvieron en ciertos equipos y pocos los recuerdan. Javier Maccherano y Carlos Tevez. El jefecito es bastante conocido por su etapa en Barcelona, pero todos sabemos de su origen en River Plate o su paso por el Liverpool del 2007 al 2010. Sin embargo, el primer equipo europeo que apostó por Maccherano no fueron los Reds, sino el West Ham United, equipo donde estuvo una temporada llegó junto a Carlos Tevez por una suma mayor a los 50 millones de dólares. Con los Hammers, Maccherano solo tuvo tres titularidades de los cinco partidos en los que participó, mientras que a Tevez le fue mejor. Pero al año siguiente se fue al Manchester United. Ricardo Cuaresma. Recordado por el Sporting de Lisboa, un paso por el Barcelona, el Porto y el Inter, y luego el Besiktas de Turquía. Pero una camiseta con la que pocos relacionan a este jugador es con la playera del Chelsea. Y sí, durante la temporada 2009-2010 jugó para los azules, aunque al igual que Maccherano con los Hammers, Cuaresma estuvo cinco partidos con los Blues. Roberto Firmino. Antes de convertirse en una de las estrellas de Liverpool de Klopp, Firmino tuvo que llegar a Europa por medio de otro equipo, el club alemán TSG 1899 Hoffenheim, quienes se interesaron en él a partir de su rendimiento en el videojuego Football Manager y decidieron firmarlo en 2010. En la temporada 2013-2014 fue nombrado jugador revelación y tras cinco temporadas se fue a la Premier. ¿Quién dice que los videojuegos son una pérdida de tiempo? Solo miren a Firmino. Materazzi a Leverton. Materazzi es conocido por un par de cosas. El cabezazo de Zidane y ser un estandarte en el Inter de Milán pues fue un pilar del equipo durante 10 años. Aunque lo que pocos recuerdan es que antes de llegar al Inter estuvo en el Everton de la Premier League. Materazzi jugó 27 partidos con el equipo inglés, escuadra a la que llegó en 1998, donde convirtió dos goles y fue expulsado en tres ocasiones. Ahora vamos con otro 2x1, pues Pierre-Emerick Aubameyang, al igual que Fernando Torres, vistieron de razoneros y defendieron la camiseta del Mila. Aubameyang pasó por diversas canteras de equipos franceses antes de llegar a la C Milán en 2007, mientras que Fernando Torres fue cedido durante dos temporadas al Milán en agosto de 2014, aunque para 2015 regresó al Atlético de Madrid sin brillar mucho en Milano. Diego Armando Maradona. En julio de 1992, tras una larga suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA, debido al uso de estupefacientes, Diego volvió al fútbol europeo con la camiseta del Sevilla. Diego llegó al equipo por insistencia de Carlos Bilardo, entonces entrenador del club, pero para el 93, Diego quiso regresar a casa para vestir la camiseta del Newell's Old Boys y dejó atrás su efímero paso con los hispalenses. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!